Y volvemos a Barranquilla, porque Jairo Jacome recorrió varios sectores de la ciudad para recoger la opinión y el sentir de los ciudadanos tras los ataques a la fuerza pública. Jairo, ¿qué dijeron? Para los habitantes de Barranquilla, este hecho hay que dejarlo atrás. Aseguran que hay que seguir adelante y que Barranquilla tiene que continuar siendo la capital de la paz de Colombia. La historia de Barranquilla data de 1629, cuando en una sequía, agricultores de Galapa subieron hacia la costa arriando su ganado en busca de agua. El nombre de Barranquilla viene de Barranco por las difíciles condiciones geográficas de la ciudad, precisamente con muchos barrancos y bajadas, que es lo que hoy en día provocan los famosos arroyos. Pero su gente alegre y pujante tiene origen de diferentes partes del mundo, españoles, alemanes, indios y chinos. De ahí su alegría y la mezcla de culturas. Por eso, el colorido en sus tradiciones. Hoy su gente, después de lo ocurrido, piden que la violencia cese, rodear al gobierno nacional y que de una vez por todas el ELN hable de paz. De lo contrario, que sea combatido con toda la institucionalidad. Nunca había pasado eso, primera vez, y nosotros estamos un poco asustados porque nosotros trabajamos en la calle y siempre estamos, como hemos dicho, cualquier cosa que vemos, enseguida nos asustamos. Pues aquí nunca había pasado eso, Barranquilla siempre ha sido quieta. No creo que la violencia o la fuerza sea el método más idóneo para esto, pero sí con un verdadero diálogo creo que sí se puede de alguna manera solucionar tanto conflicto. No se puede echar atrás, no se puede pensar en volver a recrudecer una violencia donde el pueblo lleva la peor parte, los diálogos y reconstruir una Colombia. Hoy la capital del Atlántico, con un mensaje esperanzador, como dice su eslogan, Barranquilla, la ciudad de vida, sigue adelante y jalonando la economía colombiana. Con su gente alegre y sonriente, demostrando que al mal paso buena cara y que sí se puede vivir en paz. ¿Cómo se pudieron dar cuenta ustedes versiones encontradas de líderes políticos de los mismos habitantes? Unos que hay que sentarse a hablar de paz, otros que hay que combatirlos, pero una sola es el denominador común, que no haya más violencia en el país. Desde Barranquilla, Jairo Jacome, NS Noticias. Así es, Jairo, muchísimas gracias. Gracias.